Si en marzo no ha sido un buen mes para el IBEX 35, no parece que la situación se vaya a solucionar con abril. El selectivo español ha comenzado el mes dejándose un 3%. Los números rojos de hoy vienen después de retroceder en el tercer trimestre cerca de un 30%. Ha sido el peor trimestre de su historia. Por sacar el lado positivo a la situación, los expertos de Bolsa Manía afirman que pese a las caídas, el IBEX mantiene su estructura de rebote. En Estados Unidos también están retrocediendo posiciones. Las fuertes caídas en Wall Street al cierre del mercado europeo se producen después de que Donald Trump haya anticipado dos semanas muy dolorosas. Los expertos anticipan entre 100.000 y 240.000 muertes a causa del coronavirus.